¿Qué tal? Bienvenidos a este video tutorial sobre la generación de archivos JSON en la plataforma Gas Manager. Para los que no me conocen, mi nombre es Javier Leal, soy el director general de Grupo Gas Manager. Y pues bueno, ya saben, va a ser una plática relajada. Esta plática va a estar dividida en dos partes. La primera parte, la parte teórica, entender el concepto de por qué estamos generando estos archivos y qué estamos generando. Y la segunda parte sería ya cómo generarlos y entender los reportes, los indicadores en el sistema. Para los que gusten, pueden descargar esta presentación, la pueden descargar, ahí está la liga, gasmanet.com, slash UGM, slash PDF, slash JSON PDF. La pueden descargar para que continúen con este video al mismo tiempo. Bueno. Antes de empezar, nos gustaría invitarlos a que se suscriban o nos visiten en nuestro canal de YouTube. ¿Por qué? Pues porque ahí hemos estado subiendo videos de conferencias y pláticas, videotutoriales, etcétera, que sí son relevantes para el sector gasolinero. Pero ahorita con la generación del archivo JSON es importante que ya a todos les quede muy claro el uso de la transacción factura, el uso de la factura global, el uso de la factura público en general, los aspectos técnicos cuando hacemos un anticipo, cómo se usa el punto de venta, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sí ya, sin más preámbulos, esta va a ser la agenda de la parte teórica, va a ser muy rápido, ya lo hemos explicado y en los otros videos está explicado a más detalle. Y luego veríamos ya la aplicación. Bueno, como ya saben, todo esto viene por el genera, se generó el primero de junio del 2018 cuando se modifica el diario oficial y lo que está buscando el gobierno son dos cosas. Primer punto es que se pague los impuestos de forma correcta y por otro lado está queriendo combatir el mercado ilícito de combustibles. Entonces, se modifica el diario oficial, se crean nuevas sanciones, nace el famoso anexo 30, que es algo que tenemos que cumplir los proveedores y pues empiezan a haber varios aspectos técnicos que tenemos que tener en cuenta y las sanciones. Quiero hacer énfasis, están dando de tres a ocho años si no los tienes, si los destruyes, si los alteras, si permites que los modifiquen los datos, etcétera. Entonces, aquí los puntos importantes en el anexo 30 son muchos, pero lo más importante es el hecho de que los datos deben de estar muy bien guardados. No se vale que se me perdieron, que entró un virus, que le cayó un café o algo, nada de eso. Los datos valen bastante y deben de estar respaldados. Entonces, uno de los puntos es que debe estar respaldado de una forma segura y confiable, que no se puede ser eliminada, etcétera. Este es uno de los principales motivos por los cuales toda ya nuestra plataforma es cloud, porque una solución local simplemente nos exponemos a muchos peligros, pueden pasar mil cosas y no es una situación tan, tan segura. Otro de los puntos importantes en el anexo 30 es que viene el tema de los totalizadores. Hay que reportar el totalizador. Con eso el SAT tiene un doble cuadre. Ellos dicen, comparan la venta contable contra la venta por totalizador de litros y pues pueden detectar algunas inconsistencias. También ahora les están solicitando que haya unos medidores en la sentada de los tanques, los famosos flujómetros. Bueno, ese es otro tema a tratar a grandes rasgos. Ok, como ya saben, el SAT, los contribuyentes obligados a llevar controles volumétricos son los sujetos de la regla 2, 6, 1, 2. Prácticamente son todos los que están en la cadena de valor y ustedes, gasolineros, son el punto 8. Entonces, cuando hablen de los sujetos de la 2, 6, 1, 2, se refieren a ustedes. Ok. Como ya saben, las prácticas, el SAT tiene un decálogo de prácticas indebidas. En nuestro caso, la que nos interesa es el punto 6, punto 9, punto 6, es registrar una forma de pago distinta a la que se realizó el pago. Si yo te pago en efectivo, la factura debe de salir como efectivo, no como tarjeta de crédito, no nada de eso. Y también que ya nadie, quiero pensar que nadie está usando los famosos vales, los está cambiando por anticipos. Hay que emitir una factura cuando se hacen unos anticipos con sus ciertas peculiaridades. Ok. Bueno, como ya saben, el SAT tiene un RFC genérico, el XAWX010101, triple cero. Y ese se usa, en nuestro caso, normalmente en dos situaciones. Situaciones, cuando llega un cliente y te pide una factura, pero no sabe su RFC o no está dado de alta a lo que tú quieras y gustes, ahí le hacemos una factura utilizando ese RFC y nosotros lo llamamos, es una factura de público en general. Una factura de público en general. En nuestro caso, nos referimos a una factura de público en general cuando es una transacción y está facturado al RFC genérico, porque no se lo saben. Ok. Ahora bien, ¿qué pasa con todos los despachos que no pidieron facturas? El SAT tiene una facilidad a la cual le llaman la facilidad de la factura global y en la cual permite que todo lo que no te pidieron factura, las juntes en una sola factura. Y esa es factura que contiene todos, la llamamos global. Entonces, factura público en general, una transacción. Y factura global, muchas transacciones. Como ya hemos explicado, la regla 2.7.1.24 es la que habla sobre la factura global. Donde dice cómo la vamos a hacer, etcétera. Y ya saben, solamente puede ser día, semana o mes. Y tiene que contener todas las operaciones, una por una. Y ya saben, eso ha generado otros problemas técnicos al generar una factura global. Es una factura que crece mucho, a veces se puede bater para timbrar, etcétera. Y debe contener los números de folio, ¿ok? Esa es la famosa regla, la 2.7.1.24, donde te dice, pues todo lo que no te pidieron factura, agrúpalo. ¿Ok? El problema que tienen, o toda esta revolución que han estado experimentando, viviendo, nace el 19 de octubre del 2018. ¿Por qué? Porque se modifica el diario oficial y en la regla 2.7.1.24, que es la que se maneja de la factura global, en la parte de abajo dice, la facilidad establecida en esta regla no es aplicable tratándose de los sujetos señalados en la regla 2.6.1.2. ¿Quiénes son los sujetos de la regla 2.6.1.2? Ustedes. Entonces, aquí hay, hubo gente que entendió, pues ya no, ya los gasolineros, no tenemos que hacer factura global. No, lo que están haciendo, lo que están diciendo, mejor dicho, es, tú, todos pueden generar factura global, excepto los que están en esta, en la cadena de hidrocarburos, incluyendo al gasolinero. Entonces, como ya no puedes generar facturas global, se disparan otras reglas fiscales y tendrías que facturar una por una. En el calor lo conocemos como transacción factura, venta factura, como tú quieras, pero transacción factura. Entonces, eso genera mucho, mucho ruido y hace, pues, que se modifiquen los sistemas, etc. El SAT les ha estado dando prórroga. Dice, bueno, está bien, te doy oportunidad de que sigas usando la factura global, pero ha estado condicionada. Como ya saben, le dice, te doy oportunidad, pero haz esto, algo a cambio. Prácticamente lo que te están pidiendo es que te dicen, bueno, te doy oportunidad, pero haz facturas globales. Si hay alguien que no está haciendo factura global, pues no está cumpliendo con el, con la, con la prórroga. La otra condición es que el SAT dice, bueno, yo voy a crear una guía especial exclusivamente para ustedes y quiero que me hagas las facturas globales y las facturas individuales, como yo te digo, con este formato, etc. Que ahí está, lo vemos. Y la última prórroga, que es la que nos, por eso estamos aquí, fue la del 29 de diciembre, que aquí dicen, aparte de eso, ahora me tienes que reportar la información de controles volumétricos de acuerdo a una especificación técnica de archivos XML o JSON de controles volumétricos. Y aquí te dice cómo debe de estar y pues tiene sus peculiaridades, hay que reportar a, este, presión atmosférica y cosas así por el estilo. Y pues bueno, nosotros nos fuimos por formato JSON, ahorita lo explicamos. Y aquí hay un punto que quiero aclarar, que es el punto B, que dice, en el primer envío del reporte mensual que se haga, además se deberá enviar el reporte diario correspondiente al primer día del mes reportado. Y esto se ha interpretado de varias formas. Hay gente que dice que solamente debemos de reportar el primero de enero y luego el archivo, el reporte mensual de enero, febrero, marzo, abril, etc. Hay otros que están interpretando que dicen, no, hay que reportar el primero de cada mes y aparte el mensual. Entonces hay que reportar todo enero y el primero de enero, todo febrero y el primero de febrero, etc. Esa es otra perspectiva. Y otra perspectiva que nosotros sugerimos es, pues bueno, el sistema te da todo. Entonces tú puedes enviar el día uno, día dos, día tres, día cuatro y aparte el día mensual. El sistema da esas tres opciones. Tú puedes subir como tú quieras. Hacemos énfasis, el contribuyente obligado son ustedes. Yo les sugiero que lo chequen con su contador fiscalista. Pero bueno, esas son las opciones. Cada quien es el tema de interpretación. Bueno, ahora bien, como ya les habíamos dicho, el SAT nos nos crea, les creó a ustedes una una guía especial y pues prácticamente ya todos deberían estar generando la factura global por forma de pago. Así como los, lo, 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 como está en esta pantalla, el número de la CRE, el número del despacho, las facturas individuales también. Y como ya saben, el SAT esperaría ver algo como esto. Esperaría ver todo lo que, lo que está reportando tu archivo de control volumétrico. Lo que vemos en el lado, en el, en la columna de, en la sección de controles volumétricos. Y el SAT dice, a ver, todos tus despachos dicen que vendiste es treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro punto cincuenta y cuatro. Y ahora se va a voltear y va a ver, bueno, cuánto facturaste. Y va a ver que facturaste es treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro punto cincuenta y cuatro. Van a ver uno por uno, van a ver a palomita, palomita, todo esta cuadra. ¿Qué pasa si tú facturas de menos? ¿Qué pasa si tú facturas de más? Probablemente se, se disparen alarmas. Y te inviten a que expliques por qué no estás facturando o estás facturando de más. ¿Ok? Por eso es muy importante todo esto. Hay que entender, esto es información fiscal con validez. Es importante entender lo que estamos generando. Como ya saben, Gas Manager es un control volumétrico que obtenemos información en forma automática de los tanques y de los dispensarios. ¿Sí? Y a final de cuentas, uno de los reportes que generamos que es muy importante es el de la tanques contra dispensarios. Es prácticamente cuántos litros salió de tus tanques contra cuántos litros salió de tus mangueras. Se obtiene una diferencia de litros y obtenemos un porcentaje. Esta información es bien importante porque es la que está viendo el SAT. ¿Ok? Esa información vista en forma gráfica o más fácil, por líneas, el SAT va a ver algo como esto. Ese es un comportamiento esperado. Lo que sale de tus tanques contra lo que sale de tus dispensarios va parejeando. Si las gráficas no están bien, si hay mucho gap y hay cosas que decimos esto no tiene sentido, los invitamos a que nos contacten o contacten a su proveedor de tipo de telemedición y ver a qué se debe. Porque si no nos damos cuentas y si no vemos estas gráficas, pudiéramos estar reportando información errónea. Bueno, ahora bien. Ustedes ahorita han estado generando un archivo de control volumétrico en formato XML. Ese lo hemos estado generando desde el 2015. Ese está basado en los planos del anexo 18 y ya saben, ese es por día, se genera en forma local y te lo graba en seco en tu volumétrico. ¿Ok? El nuevo que hay que generar es el que está basado con las especificaciones técnicas que nacen en el anexo 30, en el calor se le conoce así. Pero bueno, este tiene varias características diferentes, hay que entender. Primer punto, este es para toda la cadena de valor, no es como el anterior que solamente es para gasolineras. Este es para todos, los de la cadena de valor. Ahora hay que generar en formato diario y formato mensual. Este tiene la opción de generarse en formato JSON o formato XML. Puede ser una solución local o remota. Ahora hay que tener datos que están generando confusión. Hay que poner las vigencias de calibración, el porcentaje de incertidumbre, etc. Las fechas están reportadas en UTC. Pero lo que es muy importante de comprender es que este formato JSON es un arma fiscal muy, muy detallada. Nos da una información detallada desde el que entró el combustible hasta que salió. Entonces hay que tener conocimiento de lo que se está generando. Un comentario. Este requisito del JSON, si se dan cuenta, es un requisito de la ProRoy. Si alguien dice, yo no me quiero meter en este problema y yo quiero facturar transacción factura. Estás diciendo que no te interesa la prórroga y tú no tendrías que generar todo esto. Tú sigues como estás, generando el archivo de control volumétrico en base al anexo 18 y estás cumpliendo. Sin embargo, si tú dices, yo quiero seguir usando la factura global, sí tienes que hacer todo esto. ¿Ok? Entonces, si tú quieres seguir usando la factura global, vas a tener que seguir generando el archivo del anexo 18. Y además este, este no lo sustituye. ¿Ok? Pues bueno, este nuevo formato tiene nuevos catálogos, cuestiones técnicas que no vamos a meter a mucho detalle, pero el nombre del archivo que genera, a final de cuentas hay que generar un archivo en formato JSON. Y ese archivo tiene este formato. La primera letra nos dice el tipo de archivo, si es de día o si es de mes. Entonces, un UID o un folio fiscal, bueno, un UID, el RFC del contribuyente, el del proveedor, la fecha que estamos reportando, tipo de instalación y el formato. Ahí te lo vamos a ver a más detalle. ¿Ok? La pregunta que mucha gente nos hace es, ¿quién es JSON o qué es JSON? JSON son las siglas de JavaScript Object Notation y es un formato para intercambiar datos. Pero en ambos casos se representa el mismo dato. Ahí podemos ver que la palabra, la propiedad versión está entre comillas dos puntos y luego entre comillas 1.0. En el XML es propiedad versión igual y entre comillas 1.0. Representa lo mismo. Es como uno es Excel y otro es Word, pero es el mismo dato. ¿Ok? Pero bueno, ya para generar los archivos nos basamos con lo que nos dice el SAT. Pero bueno, esto es lo que sí es importante, esto es muy importante de entender, es la estructura del archivo JSON, el diario. Vamos a ver, se ve complicado, ahorita se los explico muy rápido. Prácticamente vamos a reportar en tu gasolinera qué producto vendes. Vendo Magna Premium Diesel, Regular Premium, lo que tú quieras, ¿no? Por cada producto vamos a reportar cuántos tanques almacenan ese producto. Por cada tanque vamos a indicar su fotografía, con cuántos litros empiezo, cuántos litros tiene de descarga, con cuánto acabo y con eso obtengo la salida de los tanques. Ahora, cada recepción que hubo, cada descarga, le tenemos que indicar cuál es el UID o el folio fiscal que ampara esa compra. Desde aquí empieza el primer candado. El SAT puede decir, a ver, este UID no existe, este es fantasma, primer punto. Segundo punto, pudiera decir, pues sí existe, pero ¿por qué me dices que te lo vendió Transportes del Norte? Yo tengo que lo vendió Transportes del Centro, ¿ok? Por poner un ejemplo muy tonto. Pudiera decir, a ver, espérame tantito, este folio fiscal ya me lo había reportado hace dos meses, ¿por qué lo sigue repitiendo? Pudiera también decir, a ver, aguántame tantito, ¿por qué me está reportando este UID y también me lo está reportando la estación de frente, una terminal y se empiezan a disparar alarmas? Desde la entrada de datos de los descargas, el SAT ya está sabiendo a quién le estás comprando y pudiera rastrear muy fácilmente. Entonces, eso es la entrada y la salida, pues la salida sale por las mangueras. Entonces, cada manguera tiene una venta y esa venta tiene un número de folio y pues simplemente lo que vamos a indicar es este despacho, a quién se lo facturé. Y hay tres opciones. Bueno, son dos, pero si nos vemos muy técnicos son tres. Una es que se lo facturaste a un RFC específico. La otra opción es que se lo facturaste a público en general o está dentro de la factura global. Y la otra opción es que no lo facturaste. Entonces, si no lo facturaste, ahí se van a empezar a disparar alarmas. ¿Por qué no se está facturando? Si yo te di oportunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como saben, está muy amarrado a entradas y salidas. Y pues bueno, en esta imagen, lo que está en color amarillo es la información que obtiene el sistema en forma automática. No hay que ingresar los datos. Está en forma automática. Lo que está en color púrpura, esa es la información que, pues yo no sé. No sé esta descarga a quién se la compraste. Entonces, tú me tienes que indicar, pues es a este transportista. Este, y este es su folio fiscal. Igual, las ventas, los despachos. Tú me tienes que indicar, este despacho va facturado a este cliente, a este RFC, etcétera, ¿no? Este es un ejemplo del JSON, la estructura. Y nomás quiero hacer mención que en esta versión del JSON estamos reportando el RFC del representante legal. ¿Ok? Bueno, entrando un poquito más a detalle a lo que estamos declarando. Cuando estamos declarando los datos de los tanques, estamos indicando cuándo fue que lo calibraron, qué equipo de telemedición tenemos, cuál es la presión absoluta. Es un dato que no tenemos, pero hay que, hay que ponerlo. Y aquí pueden ver que viene el CFDI del UID de tu compra. Tiene que ir. ¿Ok? Ahora bien, en los despachos ponemos qué tipo de dispensario tenemos, el porcentaje de incertidumbre. Ponemos a quién se lo estamos facturando. El SAT ahora llama complemento. Complemento, el complemento sería a quién se lo estás facturando o a quién le estás comprando, el UID. ¿Ok? Aquí estamos indicando a quién le estamos facturando y podemos ver que estamos también indicando el totalizador de litros con el que termina. El SAT tiene un doble amarre de la venta. Si yo digo que esta venta fue de 30 litros, el SAT puede decir, pero ¿por qué dices 30? Si tu inventario, si tu totalizador inicial fue 100 y este está acabando en 140, pues vendiste 40 litros, no vendiste 30. Y se empiezan a disparar alarmas. ¿Ok? También ahora estamos reportando unas alarmas y esto es importante porque lo van a ver en el sistema. El SAT nos pide que se dispare una alarma cuando hay una diferencia mayor a 0.5% entre lo que salió de tanques contra lo que salió de los dispensarios. Entonces, pues hay muchas variaciones y se va a disparar bastante. No es que el sistema esté mal, no es que ustedes estén mal, es que el rango de tolerancia es muy bajo. ¿Ok? Claro, si tu rango es muy alto, tendríamos que ver a qué se debe. Y bueno, en el mensual es prácticamente lo mismo. Vamos a reportar de todo el mes todas las descargas, a quién se las compraste, las facturas y las salidas, una por una. ¿Ok? Bueno. El JSON a final de cuentas va a tener un archivo texto y si lo abrimos es esto. Más o menos vamos a ver en este formato. Obviamente, pues está medio complicado que lo entiendan porque es muy técnico. Mi recomendación sería bajen el Firefox y en el Firefox simplemente arrastran el archivo JSON y se los muestran de una forma formateada y ya pudieran ver lo que se está reportando. Claro, en el sistema hay reportes, pero si quisieran corroborarlo, lo ponen, lo pueden ver. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí ya entendimos la parte de por qué es importante el JSON y las implicaciones técnicas. Quiénes sí lo tienen que hacer y quiénes no lo tienen que hacer. O sea, si tú me dices, yo voy a facturar transacción factura, hay varios casos así, no tienes que hacer esto, continúas normal. Pero si tú estás usando la facilidad de factura global, tienes que usar esto a la voz de ya. Ahora, ¿qué pasa? El proceso no termina una vez que tú generes el archivo. Esa es la mitad del camino. Ahora que tú ya, cuando formaste el archivo, ahora hay que enviarlo al SAT. Y para enviarlo al SAT son dos pasos prácticamente. El primer paso es enviarlo. ¿Ok? Y cuando lo envías, el proceso es muy simple. Generas el archivo, lo envías al SAT. Hay dos opciones. O lo rechaza, te dice, tu estructura está mal, o lo acepta. ¿Ok? Si rechaza la estructura, hay que contactar al proveedor. Hay mil razones por las cuales puedes rechazar el archivo. ¿Ok? Pero si el SAT dice, la estructura está bien, todo, todo está cuadrando, te va a dar un acuse de recepción. Ese acuse lo guardas. ¿Ok? El segundo paso es consultar ese estatus. Entonces, después de unos cinco minutos, hay que preguntarle al SAT, oye, ¿qué pasó con mi archivo? Y el SAT nos va a decir, hay dos respuestas. O te dice que lo rechazó. Dice, ¿sabes qué? Está mal. No la estructura, están mal los datos. Te puedes decir, este permiso de la cresta mal formado. Este, me estás poniendo un volumen que no existe, etcétera. O te falta algún dato. O la otra vez que te diga, está bien, ya lo recibí, gracias. Y te va a dar un acuse de aceptación. ¿Ok? Eso es importante que lo descargues. Ahora sí, ¿cómo lo vamos a hacer una vez que generemos el archivo JSON? Pues, nos vamos a meter al portal del SAT. Ahí está la liga. Vamos a darle iniciar. Vamos a darle ahí. Cuando entramos, está la interfase y hay dos opciones. O enviamos o consultamos, como habíamos dicho. Para enviar es muy simple. Le damos clic en enviar. Aparece esta pantalla. Le damos buscar. Buscamos el archivo JSON en formato zip. Lo seleccionamos. Al momento que lo seleccionamos, el sistema, el SAT nos dice, ah, bueno, este archivo es diario, mensual, de tal fecha, etcétera. Es como una pantalla de comprobación. Le damos agregar. Y ahí solamente hemos metido el archivo como que en la canasta. Todavía no lo enviamos. Es como le estamos diciendo, quiero subir este. ¿Ok? Y hacemos el mismo procedimiento con los demás archivos. Y tendríamos algo así como eso. Ahora, ya una vez que ya subimos, que ya metimos en la canasta los archivos que queremos subir. Uno por uno le vamos a enviar al ícono del avioncito. Después se envía, cambia el ícono a firmar archivo. Le damos firmar archivo. Nos va a preguntar, nos va a solicitar nuestra firma electrónica. Y una vez que ya lo envíe, nos va a generar el acuse de recepción. Este acuse lo descargan o lo guardan. Es importante. ¿Ok? Y hacen el mismo procedimiento con los demás archivos. El acuse de recepción está formado por la palabra recepción, underscore, y año, mes y día, y diez dígitos. ¿Ok? Entonces, leyendo el archivo, podemos saber de qué día es este del día 28, día 29, día 31 de enero, etcétera. Ahora, importante. Como les había dicho, que lo reciba no es sinónimo de que está procesado. Entonces, tenemos que ver el siguiente paso, que es consultar. Para consultar, nos metemos a consultas. Esa es la interfase. Podemos consultar por tipo de negocio, estado, folio, rango de fechas. Podemos mezclarlos. Pero prácticamente es una interfase muy simple, muy fácil de usar. Por rango de fechas. Ponemos el rango de fechas y nos aparece todo lo que ha pasado en ese periodo. Y nos dice el nombre del archivo, el folio, etcétera. Y abajito, si hacemos un scroll en las flechitas, en el lado derecho, ahí está el acuse de recepción y el acuse de procesamiento. Lo pudiéramos descargar por si se nos perdió o cualquier cosa, ¿no? Ese es para buscar por tipo de negocio. En su caso es expendio, no le muevan. No tiene caso. El otro es buscar por el número de folio. Acuérdense, el número de folio, año, mes, día, 10 dígitos. Si tú quieres saber el estado de ese archivo en especial, simplemente copias el número de folio, le das folio. Ya te dice si está aceptado o rechazado. También podemos buscar por el estado. Dame todos los que están aceptados o dame todos los que están rechazados. ¿Ok? Cuando está rechazado, el SAT nos dice algo como esto. Nos dice, ¿sabes qué? Está rechazado y el motivo. ¿Ok? Es importante que ese acuse nos lo manden para poder ver a qué se debe y corregir la situación. ¿Ok? Entonces, resumen ejecutivo. Por otro lado, pues todos los que quieren usar la facilidad de la factura global, tienen que usar, tienen que generar el archivo JSON. Aparte de que tienen que usar el archivo JSON, tienen que generar una factura global y tienen que seguir facturando, como siempre lo hemos hecho. Hay que identificar muy bien la forma de pago. El JSON tiene mucha información fiscal. Se van a disparar alarmas. ¿Ok? Una vez que el sistema genera el archivo, no queda ahí. Ahora ustedes tienen que subirlo al portal y firmarlo con su fiel. Trae un rastreo detallado, detallado de todo lo que estás comprando. Estamos reportando el totalizador. Entonces, nosotros tenemos indicadores para ver que todo esté cuadrando bien. O si hubiera, si hubiera una falla que el dispensario nos mueve el punto decimal o algo, detectarlo. ¿Ok? Bueno. Entonces, esta es la parte teórica. Ahora viene lo interesante. La pregunta es, bueno, ya entendemos todo esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy probablemente vean en su escritorio, en la máquina principal, este ícono, el Gas Manager Cloud JSON. ¿Ok? Tenemos dos versiones del mismo programa. Uno es el que corre en tu red local nada más. Nada más en tu gasolinera. ¿Ok? Y el otro es el que, es este, es el que corre desde tu laptop, desde tu casa, desde donde sea. Y tú te puedes conectar a tu grupo gasolinero y puedes decir, yo quiero ver la información de esta estación, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, primero que nada, queremos dar un agradecimiento, un reconocimiento, mejor dicho, al licenciado Eduardo Enriquez, de la estación El Morillo y al licenciado Juan Manuel Romo, de Teocaltiche, que amablemente nos están apoyando para hacer este videotutorial. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, simplemente tú seleccionas tu grupo gasolinero y a qué estación te quieres conectar. Teocaltiche. Y a qué estación te quieres conectar. ¿Sí? Energisur, por ejemplo, y podemos ver a qué estación. Queremos conectarnos. ¿Ok? En este ejemplo vamos a conectarnos al, al corporativo de Morillo y a la estación Morillo 1. Importante, este usuario es independiente de los usuarios que hemos estado manejando. Este usuario tiene que seguir ciertas reglas con su, con su contraseña, etcétera. Entonces, este usuario no es el mismo, no es el mismo usuario administrador que el que se usa para generar facturas, hacer cortes, etcétera. Entonces, entramos con el usuario administrador del, 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 del JSON, administrador, la contraseña. Bueno, y entramos. Esta es la interfase, la interfase del archivo de la generación JSON. Entonces, vamos a ver rápidamente qué es. Pues bueno, nos dice el nombre de la estación, su permiso de la CRE. Nos dice cuándo fue la fecha que, que mandó información. La, la fecha cuando, de la última comunicación con tanques, la petrolera a la que pertenece. Y aquí hay dos paneles. Hay, bueno, hay un panel por cada producto que vendas, mejor dicho. Y ese panel es importante porque nos da información rápida del producto que estamos reportando. Vamos a ver, nos dice, super, pues el producto, qué octanaje tiene, a qué precio estás vendiendo y cuántos litros tienes en tus tanques. Premium, 21, etc. Ahora bien, van a aparecer siete indicadores. Y esos indicadores o están en foco verde o foco rojo. ¿Qué significa el foco rojo? El foco rojo, bueno, nos está diciendo los últimos siete días que hemos generado. O sea, nos quedamos en el día 15. Hoy es día 16, ¿ok? Lo que nos está diciendo es que el día 15 de julio hay una diferencia de 2.45 por ciento entre tus tanques contra dispensarios. ¿Ok? Por eso está en rojo. ¿Ok? Y aquí hay una diferencia de 0.55. Aquí estuvo bien. Aquí, etc. ¿No? No significa que está tan mal. O sea, simplemente es, bueno, te va dando un indicador y lo vas viendo en forma gráfica. ¿No? Y esta, esta, este porcentaje es lo mismo de tu producto, pero de los siete días. ¿Ok? Si le damos clic aquí, lo podemos ver en forma gráfica. Lo que les digo, el rango de tolerancia es muy bajo. ¿Ok? Ahora bien, ya entendimos lo que nos dice el panel de cada producto y nos dice aquí un, un, este, un warning. ¿Qué significa ese cuatro? ¿Qué significa este uno? El sistema te está diciendo, hay cuatro descargas de este producto, hay cuatro descargas de super, que están en el sistema, pero no tengo su información fiscal, no sé a quién se las compraste. Necesito que, el sistema necesita que ingreses esos datos. ¿Ok? Hay cuatro que están pendientes de super y hay una que está pendiente de preña. ¿Ok? Muy simple. Ahora, el catálogo, catálogo de gasolineras, pues viene los datos de tu estación. Importante, el RFC del representante legal. Si no está el representante legal cuando no es una persona física, el sistema va a generar los archivos, pero no los vas a poder descargar porque están incompletos. ¿Ok? El, 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 el ID, cuando tienes varias gasolineras que con el mismo razón social, hay que indicar tú eres la uno, tú eres la dos y tú eres la tres. ¿Ok? Hay un catálogo de usuarios donde podemos dar de alta a los usuarios que pueden entrar al sistema, qué perfiles, etc. Hay un catálogo de proveedores de combustible, las mismas interfaces que siempre hemos manejado, nada complicado. Hay un catálogo de terminales, nada del otro mundo, ya lo, ya lo han manejado. Un catálogo de transportistas. Hay un catálogo de, esto es nuevo, proveedores de calibración. Aunque ahorita no existen autorizados de acuerdo a los anexos que están pidiendo, el sistema está preparado para que tú ingreses, tienes tu proveedor. Simplemente le vas a dar nuevo, vas a poner el nombre, el RFC y datos de contacto. ¿Ok? Estos datos de proveedor se van a ocupar para registrar las calibraciones. El catálogo de equipos de telemedición, simplemente nos está diciendo qué equipo de telemedición tenemos. ¿Ok? De combustibles, qué productos vendemos. Y de tanques, nuestros tanques. Muy simple. ¿Ok? Ahora, el segundo menú de calibración es lo mismo que está aquí. Pero bueno, calibración de tanques. Debemos de registrar cuándo fueron calibrados nuestros tanques. Para registrarlo, le vamos a dar nuevo. Vamos a agarrar el tanque. Vamos a seleccionar el proveedor que dimos de alto en el catálogo. Vamos a poner cuándo vino, cuándo se hizo esta calibración. Y le damos seleccionar. ¿Ok? Es todo lo que hay que hacer. Calibración, equipos de telemedición. O aquí es lo mismo, pero es cuando calibraron el equipo de telemedición. Igual, cuál es nuestro equipo, nuestro proveedor, qué porcentaje de incertidumbre y cuándo fue hecho. ¿Cuándo se realizó la calibración? Y también cuándo fueron calibrados las mangueras. Nuevo, qué posición, qué manguera, qué proveedor y el porcentaje de incertidumbre y la fecha. El porcentaje de incertidumbre es un valor de 1, de 0.001 a 1. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. También tenemos, pues, la información de los inventarios. Ahora estamos poniendo los indicadores. Los indicadores están en color magenta y en on the score, digo en on the score, en itálica. Esa información rápida y un indicador nos representa un valor que tenemos que poner atención. ¿Ok? Aquí nos está diciendo qué tanto, qué tan porcentaje tiene lleno en los tanques. El indicador, bueno, son los tanques en forma gráfica, lo que ya hemos visto. Bueno, aquí podemos ver la fecha y hora de la última comunicación. Foco verde quiere decir que el equipo de telemedición está reportando en línea. Las descargas, podemos ver las descargas que tenemos en la estación. Sin compra y sin CFDI, estos dos reportes deberían de estar vacíos. ¿Ok? Pero sin compra nos está diciendo, oye, hay cuatro descargas en este ejemplo que las tengo registradas, pero no me has indicado a quién se lo compraste. Quiero hacer una mención. Una compra, una compra de combustible está formada por un proveedor, un transportista, una terminal, viene de una terminal, y esa compra fue descargada en uno o en varios tanques. Puede pasar el caso que en un tanque descargues 15 y en otro 5. ¿Ok? Y también puede estar amparada con una o varias facturas. Puede ser igual, que tienen una factura de 5, otra de 10 y otra de 5. Es válido. ¿Ok? Entonces, pues bueno, aquí están las descargas que no se han captado su información. Y aquí es muy parecido. Son compras que dicen, yo tengo estas descargas, pero no me has cargado el XML. Ahorita lo vamos a ver, pero estos dos reportes deberían de estar vacíos. ¿Ok? Calibración, compras, pues tenemos nuestros reportes, etc. Ahora, aquí están los botones para generar los archivos diarios y los mensuales. Prácticamente lo mismo. Ahorita vemos este. Primer punto. Un análisis de tu archivo diario. Si yo le doy clic aquí y me voy a enero, por ejemplo, me va a decir este reporte. Este reporte es importante. Nos está diciendo por día, por día, el día primero de enero, cuántos litros vendiste del producto super o del regular premium y diéselo. Nos está diciendo, vendiste 5,000 litros, 5,600. Este porcentaje es la diferencia que hay entre los litros que salieron de los tanques de ese producto contra los litros que salieron de las mangueras de ese producto. ¿Ok? Para que te des una idea. Este 96,000 nos está diciendo, nos está diciendo que la venta de ese producto fue de 96,000 pesos y este indicador, punto 03, está diciendo la diferencia que hay entre tu venta contable contra tu venta por totalizador de litros son 3 centavos. O sea, estás muy bien. ¿Ok? Es importante monitorear estos indicadores, ver que sean números pequeños. ¿Por qué existen esas diferencias? Porque un totalizador maneja dos decimales, otro maneja tres, son mínimas. Si ya empiezas a ver diferencias de 2,000, 3,000 pesos, algo está mal. ¿Ok? Entonces, tenemos esa información por producto super, premium, diesel, el total de tu venta y luego hay otro indicador que es muy importante, que es el CFDX. ¿Qué significa? Nos está diciendo el día primero de enero cuántos despachos quedaron pendientes por facturar. Está diciendo, ¿no? Todos están facturados. Palomita. Por ejemplo, en este ejemplo, nos está diciendo, el 18 de enero hubo un despacho que no se facturó. ¿Por qué no se facturó? Habría que ver el porqué. Entonces, primer reporte importante. Lo podemos ver en, lo podemos imprimir y ya en el reporte físico nos dice más información detallada. ¿Ok? Este otro reporte, venta contra totalizadores, es el reporte donde estamos viendo lo que salieron de los dispensarios, de las mangueras. La venta contable contra totalizador de litros y aparte incluimos totalizador de dinero para una doble verificación nuestra. Entonces, podemos ver que el día 15 de julio, los litros fueron 2,592 por totalizador de litros, 2,592.080 por dinero, 2,592.086. Y la diferencia que hay, litros contra totalizador de litros. Y luego, litros contra totalizador de dinero. Y luego, totalizador de litros contra totalizador de dinero. Entonces, debemos de estar viendo cantidades pequeñas. ¿Ok? También tenemos este botón que nos permite cambiar la vista. Esta es la forma detallada y esta es la forma más global. ¿Ok? Prácticamente te dice la misma información, vista de otra forma. Este es el de excelencia. Tanques contra dispensarios. Este es súper importante y tienen que estarlo monitoreando. Prácticamente lo que nos está diciendo es, vamos a verlo a nivel detalle. Nos está diciendo por producto, vamos a poner por ejemplo, vamos a filtrar por frente. Nos está diciendo que empezó el día primero de febrero con 10,016 litros. No hubo descargas, con cuánto termino, cuánto salió de los tanques, cuánto salió de los dispensarios, qué diferencia hay y qué porcentaje. Y lo mismo comparándolo con totalizador de litros y totalizador de dinero. Entonces, pueden observar que el inventario final sería el inicial del siguiente día. ¿Ok? Bueno, esto, detalle, nivel global o más fácil, verlo en forma gráfica. Cuando lo vemos en forma gráfica, podemos decir, sabes que solamente quiero ver tanques contra dispensarios, también incluye el totalizador, quita el dispensario. Digo, tanques contra totalizadores es para poder monitorear que la información se está generando bien. ¿Ok? Existencia, simplemente nos está diciendo los inventarios iniciales, descargas y finales de cada producto y de cada tanque. El anterior es por producto, este es por tanques. Cuando tú tienes cuatro tanques del mismo producto, estamos diciendo cuánto empezó cada uno. ¿Ok? Y este, este checkbox, si está palomeado, quiere decir que el equipo de telemedición me reportó correctamente ese día a esa hora. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a generar el archivo? Vamos a entrar al botón de corte diario. ¿Ok? Y tiene esta interfaz. Es muy simple, ahí te lo explicamos. Estamos diciendo los días que se han generado. Cada vez que cambiamos, abajo me dice el nombre del archivo JSON que se creó. Nos está diciendo, es el archivo del día 15, cuánto estamos reportando de super, cuánto de premium y cuánto de diesel. Y hay estos indicados o estos checkbox que son importantes. Gen significa que el archivo fue generado. O sea, dice, no, sí, lo pude hacer. No hubo ningún problema. AL significa alarma. Te dice, sí lo generé, pero hay algo que no me cuadra. Hay algo que esté incompleto, mejor dicho. Si yo quisiera saber, bueno, está bien, ¿por qué no se generó? Me posiciono y le doy clic en error y nos dice por qué no lo pudo generar. Ah, te está diciendo, ¿sabes qué? Es que tienes una compra que no tiene su, no tengo su XML. Ah, se carga el XML y se vuelve a regenerar el archivo de ese día y santo remedio. Ok, significa. Ok, significa que todo está bien. Ese día todo está perfecto. El archivo ya se puede enviar al SAT. Ok, y la columna SAT. Si voy a enero, está indicando que tú, aparte de que lo generaste, lo descargaste, ya lo subiste al SAT y el SAT te dio un acuse de aceptación. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, si yo quisiera, si yo quisiera generar un archivo, me voy a meter a Jocatiche en este ejemplo. ¿Se dan cuenta? En el mismo interfase. Vamos a entrar a corte diario. Por ejemplo, en este ejemplo, en este caso, su última generación de archivo fue el día 11. Hoy es día 16. ¿Cómo le vamos a hacer para generar el 12, 13, 14? Simplemente le damos generar. Le damos generar. Corta y luego va uno por uno generando los archivos. Ok. Tengo aquí la pantallita. Y nos dice el proceso terminado. Y se acabó. Ya está el archivo. Ya está todo generado. Por ejemplo, en este caso, me está diciendo que este está bien. Este se puede generar, se puede subir. Ok. Vamos a cambiar a morir. Si se dan cuenta, el proceso de generar archivos es muy simple. Este interfase es igual que los cortes mensuales. El mensual nos dice lo mismo, pero por mes. ¿Qué diferencia hay? El mensual, el fondo es un gris más oscuro y tiene este ícono. Pero es prácticamente lo mismo. Estamos, es para visualizar que estamos reportando en todo el mes. Ok. Igual, venta contra totalizadores, tanques contra dispensarios, es exactamente lo mismo, pero visto en forma más global. Y para generar el corte mensual es lo mismo. Le damos generar y del último mes que nos hayamos quedado hasta llegar al mes anterior. Ok. Entonces, bueno, ya generamos el archivo, ya entendemos cómo está el concepto, ya, ya podemos interpretar los indicadores. Ahora, ¿cómo bajamos un archivo? Hay dos opciones. Bajar uno por uno o en forma masiva. Ahora, si, si yo quisiera bajar este archivo, por ejemplo, este nada más me interesa ver el día primero de julio, me posiciono y le doy clic abajito, donde dice, donde está el nombre del, del archivo. Hay que asegurarnos que diga, ok, porque si está, si hay algún error, no, 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 no nos permite descargarlo. La JSON, lo bajamos, aquí yo tengo una carpeta, archivo JSON, y ya, lo descargaste. Lo descargaste y te lo muestra. Entonces, esto es un JSON, más o menos aquí está. Si nos metemos, aquí al explorador, aquí está el archivo JSON, como ven, es un archivo texto, ok, si lo abro. Entonces, para que no batallen, yo les sugiero, como les comentaba, abren el Firefox. Y lo arrastran. Firefox te lo formatea. Aquí pudieran ver la información más fácil, ya, y pudieran entender la, la estructura. Oye, producto, el producto cero, ¿quién es? Ah, es súper. ¿Qué tanques tiene? Sí, pues, tanques, existencia, recepciones. Aquí podemos ver la recepción. ¿Dónde está? Etcétera. El complemento, terminal, almacenamiento. ¿De dónde viene? ¿Quién te lo está trayendo? ¿Qué factura? ¿Quién te lo está dando? ¿Se dan cuenta? Ahí viene el UID. Y también pudiéramos ver las entregas, ok. Digo, en la sección de dispensarios, mangueras, podemos ver cuántos despachos estamos reportando, ¿sí? Y por cada, cada despacho, pudiéramos ver su, su información. Aquí está el totalizador de litros, etcétera, ¿no? Entonces, pues, bueno, esa es una forma más fácil para ver. Aquí podemos ver el complemento, podemos ver a quién se le facturó ese despacho, público en general, etcétera. Es una alternativa a los reportes que tiene el sistema. Bueno, esa es una forma. La otra forma es descargarlos en forma masiva. Es lo que les interesaría. Simplemente le dan clic en descargar, seleccionan el periodo y te da tres opciones. ¿Lo descarga en formato zip? ¿Lo descarga en formato zip y JSON? ¿O solamente JSON? Vamos a poner, descárgame el formato zip y JSON de este mes. Nos va a seleccionar, nos va a preguntar dónde lo queremos descargar. Yo le voy a poner archivo JSON, aceptar y los va descargando. Proceso terminado. Los abre. Nos lo agrupa por una carpeta año, mes y día. Y aquí están los archivos en JSON y en formato zip. ¿Ok? Los que van a enviar al portal del SAT son los formatos zip. ¿Ok? Y ya. Entonces. ¿Qué va a pasar? Mientras aquí en el error. Una vez. Una vez que. Que ya lo suban y que el SAT les diga. Ya lo acepté. El paso final es indicarle al sistema que ese archivo ya lo subió y lo procesó el SAT. Como no está automatizado. Tienes que hacerlo en forma manual. Por ejemplo. En este día. El SAT. Lo voy a poner aquí. El SAT. Genera. Un archivo. De aceptación. Como esto. ¿Ok? Aquí te está diciendo. Que aceptó el archivo del día primero de enero. Y este archivo tiene el nombre aceptación underscore. Una vez que tú tengas ese archivo. Para acá. Lo que tienes que hacer es darle clic aquí al botón de acuse. Buscar el archivo. Buscar el archivo. En este caso es el día. 21.01. Y le das copy. Y ya. Lo registra. ¿Ok? Y ya te pone la palomita. Prácticamente con eso le estamos diciendo. Ya te lo envié. Ya te lo procesé. Cualquier problema que el SAT diga. Es que no me lo mandaste. Aquí está la cuse. Que tú me diste. Que sí lo recibiste. ¿Ok? Entonces ese es el proceso que tienen que hacer en forma manual. ¿Ok? También podríamos meternos a los reportes de las compras. Podemos descargar las. Los FDIs. Imagínense que necesitan. Necesitan el XML o el PDF. Se meten a este reporte. Si quieren descargar uno en forma individual. Pues le dan descargar. Y lo bajan. ¿Ok? Aquí está. Aquí está. Aquí está el. El. Déjame abrirlo aquí. Aquí está la factura. ¿Ok? O si quisieran descargar en forma masiva. Pues le dan clic en descargar. Seleccionan dónde. Y va descargando el PDF y el XML que ustedes registraron. Para su contabilidad. ¿Ok? Esto es muy útil cuando tienes un grupo gasolinero. O que tu contador le das acceso al contador. Y no es necesario que el contador entre a la estación. Desde ese. Desde su computador. Él puede bajar la. La aplicación. Puede estar viendo. Entonces él puede bajar esos archivos JSON. Y los puede subir. Al portal. Pues bueno. Prácticamente. Eh. ¿Qué otras herramientas tenemos? Pues el. El manual. Le dan clic aquí. Y nos abre el. El manual del sistema. Ustedes pudieran cambiar la contraseña. Es importante. La contraseña. Para cumplir con los nuevos requisitos. Tiene que tener una letra mayúscula. Minúscula. Número. Y un. Carácter especial. ¿Ok? Y también los invitamos. A que entren a este botón de boletín. Le dan nuevo. Y registren su correo electrónico. O el correo electrónico de la. De las personas. Que ustedes quisieran. Que. Reciban nuestros boletines. A clientes. Ustedes ponen su. El correo. Le dan seleccionar. Y ya. Están en nuestro. En nuestro catálogo. Y pues mandaremos. Información. De los cambios que hay. Novedades. Etcétera. Entonces. Pues bueno. Esta es la aplicación. El uso del. De la aplicación. JSON. Desde mi perspectiva. Es muy simple. Es nomás. Capturar los datos. Los datos de las compras. ¿Dónde los van a capturar? Aquí está. En el botón de compras. ¿Qué van a hacer? Simplemente. El sistema. Jala. Los datos. De la. De lo. Del. Del. Antiguo control volumétrico. Y pues prácticamente. Tenemos todo. Excepto. Que no sabemos a quién. No tenemos el XML. Ni el PDF. ¿Qué van a hacer? Se van a posicionar. En la compra. Les va a aparecer aquí. El. 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 El comprobante. Les va a aparecer. Vacío. Le van a dar. Editar. El sistema. Te dice. Bueno. Esta compra. Como les había dicho. Es de este proveedor. Viene de esta terminal. Es esta descarga. Y este comprobante. Y le van a dar. O nuevo. O editar. Y simplemente. Van a cargar el XML. Le van a dar. Clic en XML. Buscan su XML. Y fíjense. Como. El sistema lo lee. Y obtiene. El. El UID. Ok. También cargan el PDF. Y. Lo obtienen. Le dan. Seleccionar. Y ya. Esa compra. Ya está completa. Entonces. Ya se pudiera. Volver a generar. El archivo. De. De ese día. ¿Cómo vamos a. A cambiar el estatus. Para que el sistema. Lo vuelva. A generar. Muy simple. Le vamos a dar aquí. Le cambiamos el estatus. De generado. Se lo quitamos. Le damos grabar. Se dan cuenta. Cambió el estatus. De generado. Y de alarma. Y le volvemos a dar. Generar. Y lo vuelve a hacer. Y ya pesca los cambios. Generar el archivo. Con estos cambios. Se dan cuenta. Que el nombre. Del archivo. Cambia. Ok. Entonces. Prácticamente. Esto es lo que tienen que estar. Alimentando. Los indicadores. Que tienen que estar viendo. Y pues bueno. Ya. Los invitamos. A que. Empiecen a estar. Generando esos archivos. Y que. Los suban. A la brevedad. Posible. Cualquier duda. O comentario. Estamos a sus órdenes. Ya saben. Nuestro correo. Soporte. Arroba. Gasmanager.com O. Teléfono. 1220. 81. 1224. 03330. Bueno. Muchas gracias. Por su atención. Saludos. Saludos.